Están llenas de cosas estos boludos ¿Qué? Venga, déjense Vámonos, vámonos ¿Qué era boludo eso? No sé, ¿qué mierda es lo que está a la izquierda? Ah amigo, dejaron un montón de cosas Un gigante, esta espetera parece un psicológico gigante boludo Si, pero pegó un re grito Ahora no, ahora no, para ver cómo es ¡MURO! ¡MURO! ¡MURO!